Número 2 que se que estén volando ahí porque eso quiere decir que las olas no están entrando entiendo que el mar no está entrando porque estamos justo en el sitio en el que esperamos poder cruzar recto por la arena de la playa hasta el otro lado y ahí ya poder salir del infierno este claro yo es que creo que hay ese doble track es por el que ya podríamos empezar a pedalear entonces ahora cuando consigamos alcanzar un poquito la loma veremos si no hay agua podremos cruzar estoy reventado qué dureza pujar las bicis así por la arena de la playa venga vamos que queda poco vamos a ver si desciframos ahí lo que pasa aquí se ve justo como nuestra ruta iba para la izquierda toda la laguna y podemos acortar por aquí para luego salir a una urbanización y pedalear qué maravilla a ver lo estáis viendo primero vosotros nosotros no alcanzamos a mirar como no es en real venga vamos ya está podemos 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 vale pues mira hay que bordear justo la laguna no hace falta que vayamos al borde de allá porque donde están los coches aparcados ahí es por donde luego podemos salir no es increíble no hay este paseo es increíble sin bicis aquí viene sin bicis bicis que no están cargadas no sé si se te va a oír igual si con una paz pero puedes venir con tu pareja te quitan los zapatos más de la mano compartes sueños ilusiones fantasías planes de futuro luego vuelves te sientas mojas un poco los pies coges una conchita escribes su nombre en la arena de la playa le das un besito luego vas para allá te metes en un chiringuito te tomas unos calamares con una cervecita unas sardinas eso sí eso sí venir a arrastrar la bici por aquí durante igual 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 sí sí mira eso es como la pasada vamos para allá i i i i i i i i ¡Vamos! Yo le voy a robar a alguno el paracaídas este para que nos lleve. Son ya las 4 y 20, ¿eh? 4 horitas de luz. ¿Y cuánto llevamos? Llevamos 28 kilos de calor. 28 casi 29. Pues nos quedan 35, porque hemos acortado los 15 de aquí. Nos quedan 35. 35 en dos horas tendríamos que hacerlo, ¿no? Dos horitas. Depende de las paradas que hagamos de cervecitas. ¿La nieve? ¡Ahhh! Me ha dado por el equipo. Yo sí, yo estoy más cansado que cuando lo de la nieve. ¿Sí? Esto me ha parecido, me ha parecido matador. Vamos a ver cuánta arena hay aquí. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira qué maravilla. Mira. Mira qué maravilla. Si fuera oro. Si fuera oro. Estoy cansado. Tengo una mecha de querer descansar y de querer seguir. Para seguir avanzando y quitando los kilómetros. Un poco como nos pasó el día de la nieve. Mmm. Mmm. Aunque el día de la nieve era como, no, no, no. Ya no vamos a subir ni de coña. Y también porque quiero saber lo que viene. Cómo es. Porque eso que veíamos de tan lejos. Ah, mira qué chulo esa pista. Mira, esa arena de playa. Ostras, es verdad. Mírale. Si están ahí como haciendo... Esa arena de playa. Buah. Mmm. 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 Eso tiene que ser fantasía, Disney. Alminoácidos, el trollitos y 20 miligramos de cafeína. Mmm. Mmm. ¿Qué sabor te puso? Strawberry. Ah, guay. ¿Qué? Me traigo watermelon luego luego. Ahora voy a comer. Mira, está que guapo. Aquí tengo el power bank. ¿Vale? ¿Preparadito? Oh, qué chulo. Entonces, conecto. El USB. Cierra un poquito. Ah. Y esta bolsa tiene por aquí agujerito para sacar el tubo del camelback. ¿Vale? Pero... Pero se me ha ocurrido esta cosa mágica. ¿Qué es eso? 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 Ahora ya tengo... ¿Qué coño? Un poco más de dinamismo. Estamos en la tele. En la tele vale falta. Pero voy a hacer los vídeos muy largos. Y entonces, tengo el cablecito para... Mágicamente hacer... ¡Cachín! Y... ¡Cachín! 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 Y cuando vea que está bien de carga, le quito el chiquete este, lo meto por aquí. Todo nervioso. ¿Qué es eso? La energía da la energía, eh. ¿La energía? ¿La energía? ¿Qué energía? ¿Qué energía? Nada. ¿Qué energía? La energía de mi cuerpo al bailar. Puedo sacar por aquí el cablecito este. Puedo sacar cable para el iPhone. Ah, no. Incluso para ir cargando baterías del... Baterías del... De la GoProch. De la GoProch. Ahora que ya no hay nubes, hay que poner la placa solar. Venga, me voy a ponerla. Te he electrificado. No, te he solarizado. Me encanta. Esos son muy guays porque aprovechan el viento para pasárselo bien. Pero... Nosotros aprovechamos la luz del sol. Que... Está cargando en intensidad 2. O sea, que no le está dando a tope, 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 tope el sol. Y aquí tengo cargando dos baterías de GoPro. Se lo cierro. Y va a seguir cargando. Un poco tiempo de sol que quede, va a seguir cargando. Vale. Salud. ¿Fuera eso de pedalear? No me acuerdo. No me acuerdo, eh. ¿Estás? Vamos. No soy de fiar. Pajara de mucho cuidado. Soy una pajara de mucho cuidado. Una colombiana traicionera. Colombiana traicionera. Por. El cajero. Quéimo. Música Está subiendo el orden nivel La gel de gu de piña Con waffle de gu de chocolate Un salado No lo despediche No lo tire Pero el truco está en que el gel se ha caducado No, no está caducado el waffle Esto es 4 de peronero creo Es que esto no se puede perdillar No Las cosas que no se pueden vender Pues no las comemos Claro Productos caducados de la tienda Es que es fecha de consumo preferente No es fecha de caducidad Yo me estoy tomando unos geles que tienen ya 6 meses Y funcionan perfectamente Así que si alguien quiere alguna vez Producto caducado for free Que nos lo diga Que lo pida Que lo mandamos con gusto Eso sí Luego no se aceptan devoluciones Ni se aceptan tampoco quejas Ni reclamaciones De me ha sentado mal Bajo nuestro propio riesgo Efectivamente Nosotros no lo comemos Nosotros solo podemos decir Que nos lo comemos Y que lo conservamos En una buena temperatura Y que aún así Siempre se tira producto Y es una pena Porque se puede aprovechar Así que Hecho el llamamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Son las 6 y 25 ¡Guau! Cuéntate que Nos queda una hora ¡Una horita! ¡Sí! A las 7 y media Estamos ya Con el check-in hecho ¡A los bugalops! ¡Los bugalops! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que alguna vez ¡Es aceptable! Ah no No Yo qué sé Supongo que Debe de ser americano Pero no empecemos Con la procedencia De los alimentos porque no terminamos qué bonito por aquí sí que van las mountain bikes las mountain bikes yuhuuu primeras triaderitas por la izquierda vas bien muy buena para adelante échate encima por aquí me he metido muy buena senderito más chulo aquí ya termina la subida y 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 muy buena ¡Echate más en el manillar! ¡Qué guapo, eh! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué guapo! ¡Ahí! ¡Qué guapa esta zona! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Con la sangre! ¡No llevo guantes! ¡Mis manos nos hacen daño en estas cosas! ¡Cómo puedes tener las manos tan de cavernícola! ¡Te envidio! ¡Yo quiero manos de cavernícola también! ¡Qué buena! ¿Verdad? ¡Mapísimo! ¡Qué sendero más divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pues esta será de self-checking esto, ¿no? Anda, mira, justo. Caja fuerte número 3, 1846. Vale, 1846. Oye, pero si no tiene nada en recepción, tampoco tiene nada en el suministro, ¿no ha hecho un ministro? Vamos a tener que ir a algún sitio a comer sitio. Más arriba hemos pasado uno, ¿no? Vale. ¿Quién? Endro. Toma, Endro. Mira, ahí está. Es hacia allí. ¿Hacia dónde? Joder, ¿ya te has ubicado? Pues vamos a nuestra casa, ¿no? Es que hay unas flechitas ahí. Está muy bien. Vamos a poner las cosas a cargar. Vamos a llegar. Vamos a poner las cosas a cargar. Vamos. Y vemos. Qué divertido el día de hoy, por dios. Qué divertido. Qué felicitao. Ha sido todo lo que prometía y más. Ah, miralo. Sí. Qué guay. 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 Gracias por ver el video Comido como si Llevara un mes náufrago Mira que sitio más chulo Uf, que me caigo Mira que sitio más chulo Voy a enseñaros esto porque merece la pena que lo conozcáis Mira Es una pizzería Pero una pizzería muy especial porque Es un food truck Dentro de su Dentro de su parcelita en su casa Y la dueña es muy simpática Que os la voy a presentar ahora Que tiene ahí un huerto Tiene árboles frutales Aquí es donde te hace las pizzas Dio a la Dulce Hola Ella es quien nos puede hacer aquí Muy felices En vuestros viajes ciclistas Estoy feliz ¿Verdad? Como hemos comido ¿Verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué pizzas! ¡Qué maravilla! Tiene habitaciones para los ciclistas Que hacemos este tipo de rutas por Portugal Con el valor añadido De unas pedazos de pizzas Como no hay parangón Y con un perrito muy simpático Vamos a dejar también el teléfono Para que Si queréis hacer consultas Para hacer alguna reserva Le escribáis directamente por WhatsApp Se llama La Dulcerita Quieto Pocan pocas Ven aquí mocas 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 Aquí ¿La pelota? La pelota mocas ¿La pelota? Busca mocas 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 Busca mocas